Bienvenidos a una nueva emisión de CNS Noticias Bugas, saludamos a todas las personas que nos siguen a esta hora a través de su canal local y a través de nuestra página www.bugavision.com Iniciamos con las noticias Mucha atención, como lo dimos a conocer en nuestra emisión anterior la policía realizó la incautación de una importante cantidad de marihuana que había sido dejada en uno de los parqueaderos ubicados en el sector de la Basílica de Bugas 88 kilos de marihuana fueron incautados por la policía luego de un llamado por parte de un ciudadano que daba cuenta que en uno de los parqueaderos del sector de la Basílica habían dejado tres bolsas con característica sospechosa de inmediato acudieron efectivos de la policía de turismo quienes al realizar la revisión preliminar se dieron cuenta que se trataba de marihuana prensada En un parqueadero, más o menos en la modalidad de encomienda un vehículo dejó tres pacas grandes en fibra que a su interior contenían de a dos pacas cada una tres de ellas pesaban 13 kilos, una 9 kilos y dos de 20 kilos para un total de 88 kilos de marihuana prensada Por el hecho no se registraron personas capturadas El comandante del primer distrito de la policía, Buga, indicó que se presume que la marihuana iba a ser expendida en la ciudad Gracias a la información ciudadana y a la oportuna reacción de la policía se dejan de expender 88 mil dosis en gramos de marihuana 88 mil dosis que podrían haber quedado en las calles de esta ciudad que presumimos venía al tema del microtráfico en la ciudad de Guadalajara, Buga Las investigaciones continúan para establecer el nombre de la persona quien dejó la marihuana en el parqueadero Puede tener un valor de unos 15 millones de pesos que se pueden multiplicar de acuerdo a la dosificación de estas dosis Se están haciendo unas averiguaciones, así como se tienen unos elementos materiales de prueba los cuales quedan a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se continúe con esta investigación Es de recordar que durante el presente año la policía ha logrado evitar mediante incautaciones que se expendan varios kilos de marihuana en la ciudad convirtiéndose estos hechos en duros golpes al denominado microtráfico en el municipio Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias, Buga Fue expedido el decreto por medio del cual el municipio de Buga conserva la segunda categoría Hablamos con la secretaria de Hacienda quien nos habló de las implicaciones que tiene para el municipio el que conserve esta categoría A través del decreto 100-144 del 2012 la administración local estableció que Buga continúa la segunda categoría para el año 2013 luego de cumplir con requisitos específicos de la Contraloría y el DANE Este decreto se expide de acuerdo a la certificación que la Contraloría nos expide y a la certificación del DANE La certificación de la Contraloría nos mide los ingresos obtenidos en el año inmediatamente anterior o sea en el año 2011 que debían ser superiores a 50.000 salarios mínimos Asimismo mide como fueron los gastos de funcionamiento que no pueden exceder los límites del 70% Entre las implicaciones que tiene el hecho de que el municipio siga en segunda categoría es tal que los concejales tengan más sesiones y el mantener las personerías delegadas Sirve al municipio para que podamos tener un mayor control político porque el consejo puede realizar más sesiones y poder ejercer sus funciones como lo despide la Constitución y la ley Además podemos continuar con las personerías delegadas Este decreto rige a partir del 1 de enero de 2013 Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga Desde la semana anterior se empezó a implementar el servicio de rayos X digitales en el Hospital Divino Niño Este proceso permitirá que el médico tenga acceso directo a las imágenes y que las personas se las puedan llevar de inmediato a sus casas en un CD El proceso de modernización y conectividad del Hospital Divino Niño llegó a la sala de rayos X en donde se implementa el servicio de radiologías digitales La idea es darle un cambio total a nivel de tecnología en el hospital Ya llevamos 15 días implementando el sistema de radiologías digitales para que el usuario tenga una opción en tecnología el hospital esté con tecnología de punta Según el gerente de la S, este servicio trae consigo numerosas ventajas A ver, las ventajas del servicio es muy sencillo Primero es más económico para la institución Segundo es más rápido para el paciente Y lo tercero más elemental es que por vía de correo electrónico dentro del mismo paciente que tenga su correo electrónico puede tener su imagen y se le entrega su CD en donde cualquier computador lo puede apreciar A nivel de conectividad se conecta todo el hospital con imágenes y cualquier médico en su momento y le hace la clínica digital lo puede observar El proceso de pasar del sistema análogo en el que se entregaban las radiologías en acetato al medio digital va encaminado a que en un futuro muy cercano el hospital Divino Niño pueda brindar el servicio de telemedicina en el que un especialista en cualquier parte del país e incluso del mundo puede emitir un diagnóstico y realizar procedimientos vía internet Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga A propósito de este nuevo servicio que brinda el hospital Divino Niño el gerente de la entidad indicó que el proceso de conectividad avanza en un 70% Con esto el paciente va a tener su historia clínica de forma virtual lo que reducirá sus trámites a la hora de solicitarla Las más de 120 mil historias clínicas con las que cuenta el hospital Divino Niño son escaneadas y convertidas en formato digital con el propósito de cumplir con un proceso de conectividad en la S que permitirá reducir el papeleo tanto a la entidad hospitalaria como al mismo paciente Bueno este proceso va muy bien, llevamos casi el 70% de la cobertura a nivel del hospital ya la próxima semana iniciaremos con el puesto de salud de Santa Bárbara la semana siguiente con Alto Bonito y para estar todo el municipio enlazado El grupo de sistemas encargado de realizar el proceso de convertir las historias clínicas en formato digital iniciaron con el archivo activo es decir las historias de aquellos pacientes que consultan constantemente a la entidad pero la meta es digitalizar tanto el activo como el archivo pasivo La ventaja de esta conectividad es dos opciones uno que el usuario, el anexo técnico ya no lo va a diferenciar sino que lo va a hacer directamente la institución y dos de que el usuario pueda acudir a cualquier puesto de salud y la historia clínica va a estar digital y puede consultar a cualquier médico Con cada uno de estos procesos el hospital Divino Niño y el hospital de los bugueños está un paso más cercano en convertirse en uno de los más modernos de la región Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga Hacemos una pausa para comerciales en CNS Noticias Buga y ya regresamos Para Buga el mejor restaurante En Todo Chuletas usted encontrará la mejor chuleta de pollo, res y pescado Además platos a la carta, asados a la plancha, almuerzo ejecutivo todos los días Servicio a domicilio, teléfonos 237-2244-316-831-9362 Clínica Especializada Cibeles Clínica Especializada Cibeles Cirugía Plástica y Estética Doctor Adolfo León Fontal Grisales Miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Contamos con equipos de última generación Certificados por la Secretaría Departamental de Salud La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del valle Clínica Especializada Cibeles Visítenos en la calle segunda número 1233 PBX 228-0008 El futuro de la ciudad está al sur Ciudadela del Sur Un nuevo proyecto de vivienda en Buga Con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia Ciudadela del Sur es el macro proyecto comunitario de vivienda Ubicado en un sector rodeado de naturaleza Aire puro y tranquilidad Anímate y haz parte de esta gran familia Informes Carrera 15-784 Teléfono 237-3941 Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Itatepa Establecimiento público de educación superior Aulas con nuevos ambientes de aprendizaje Sales de informática y biblioteca Sala de bilingüismo Más de 30 años de experiencia Carrera 13, calle 26 esquina Teléfono 228-8580 La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica En el centro del valle ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? OrtoCentro Clínica de ortodoncia lo hace posible Planes de ortodoncia sin cuota inicial Aclaramiento dental Diseño de sonrisa Cirugía oral y máxido facial Implantes dentales Todas las especialidades en odontología Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas Afiliación y valoración gratuita Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa OrtoCentro Calle séptima número 832 Telefax 227-6848 en Buga Si tienes un sueño lo puedes alcanzar Con gases de occidente lo puedes lograr Pasito a pasito vamos Puedes tener lo que quieras con el crédito Brilla Brilla de gases de occidente 018-052-8888 Vigilado Super Servicio Porque pensamos en su salud Vendemos carne de la mejor calidad En la fama de Alonso Marín Las mejores carnes Variedad en carnes Especialidad en ventas a restaurantes En la fama de Alonso Marín Las mejores carnes En la fama de Alonso Marín Las mejores carnes Cuide su corazón Conserve una alimentación saludable Realice 30 minutos de ejercicio al día Di no al tabaco Controle su peso Conozca su tensión arterial Mensaje de la S Hospital Divino Niño De Guadalajara de Buga Este 4 de agosto En el estadio de Guacarí Radio Latina FM 95.0 Presenta Desde Puerto Rico Por primera vez en Guacarí Willy González El cantante vallenato Número uno del momento Daniel Calderón Y los gigantes del vallenato Un solo Dios habla Y como si fuera poco Bransi Que hablen de Nú Que hablen de Nú 7 de la noche Preventa Foto estilo Buga Almacén Nebraska Cerrito Servientrega General 10.000 VIP 15.000 Balcos y platinos Info 310 523 0246 Y 310 891 2091 Medicina Quinto semestre Ingeniería telemática Sexto semestre Ingeniería civil Octavo semestre Medicina Cuarto semestre Biología Cuarto semestre Y yo Primera de primaria En el Liceo de los Andes Funes Y pronto Con la ayuda De mi colegio Estaré consolidando Mi proyecto de vida Gracias Liceo de los Andes 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 Nuevamente nivel muy superior IFEX 2011 Teléfonos 228-6899 228-7187 Liceo de los Andes Funes 45 años Educando el futuro De nuestra región Aguas de vida y sanación Ven y conoce las virtudes De nuestro río Guadalajara Y deja ir con la corriente Tus males y enfermedades Porque sus aguas son vertidas De las manos de nuestro Señor Para bendecir y sanar a su pueblo Aguas que revisten la fe De todo peregrino Que visita nuestra ciudad Aguas cristalinas Que vierten Las montañas sagradas De nuestro río Guadalajara Un mensaje de la Estancia Don Carlos El Parque de las Aguas Sagradas Vía a la Maltalena Sector de Puente Abadía Gracias por continuar con nosotros En una ceremonia La policía graduó a 81 jóvenes De los municipios Que comprenden el distrito de Buga Como auxiliares bachilleres Quienes además de prestar Un servicio social y comunitario A sus municipios Definieron su situación militar 81 jóvenes Quienes por un periodo De 12 meses Prestaron su servicio Como auxiliares de policía En la ciudad Desempeñando funciones sociales Comunitarias Ambientales De turismo Y recreativas Fueron graduados En ceremonia realizada En el Teatro Municipal de Buga Esta ceremonia Es del licenciamiento De los jóvenes Auxiliares bachilleres De policía 2011-2012 Es así como hoy En el distrito De policía Buga Se licenciaron 81 jóvenes auxiliares Quienes prestaron Su servicio De los municipios De Buga De Huacarí De Ginebra Y de Calima Arién Por su desempeño Ellos recibieron obsequios Por parte de las entidades A las cuales les prestaron Su servicio No menos Podíamos hacer Por estos jóvenes En este licenciamiento Darles unos obsequios Unos reconocimientos Y el derecho Que les asiste Como reservistas De primera categoría Y sus documentos Quien los acredita En haber pagado El servicio militar Obligatorio El mayor Wilson Raúl Gutiérrez Comandante Del primer distrito De la policía Buga Indicó que la institución Es una buena opción Para quienes No han definido Su situación militar Tenemos dos opciones Una como auxiliar Bachiller de policía Otra como auxiliar Regular de policía Las cuales puede definir Su situación militar En esta institución Tan importante Asimismo Indicó que en los próximos días Llegará al distrito El nuevo contingente De auxiliares Bachilleros Ya se hizo el proceso De incorporación Y es así como En próximos días Ellos ingresarán A la policía nacional Como aspirantes A este proceso El oficial de la policía El oficial de la policía Manifestó que los nuevos Auxiliares Serán un apoyo Importante Para el trabajo Que realiza Este organismo Estatal En el municipio Magali Restrepo Plaza Bugavision Noticias Buga La regional 4 De incorporación De la policía Nacional Está invitando A los jóvenes Interesados En ingresar A la institución Como patrulleros U oficiales Para que participen De la charla De inducción Que se dictará Este sábado En la escuela De policía Simón Bolívar El intendente Francesco Paredes Extiende la invitación A todas las mujeres Y hombres Que deseen ingresar A la policía Nacional Como patrulleros U oficiales Para que reciban Este sábado La charla De inducción Estamos dando La invitación Para que el día De mañana Los que deseen Les guste La policía Nacional Se incorporen Con nosotros Vayan a una charla De inducción En la mañana Los bachilleros A patrulleros Hombres A las 8 De la mañana Y en la tarde A las 2 de la tarde A los bachilleros Que se quieran Presentar para oficiales Y a los profesionales A oficiales también A las 2 de la tarde De mañana En las instalaciones De la escuela De policía De Simón Bolívar Los requisitos básicos Para ingresar A la institución Policial Son los siguientes Los requisitos Generales Son de 18 A 24 años Para bachilleros A patrulleros Hombres Para oficiales De 17 A 24 años Y para profesionales Oficiales De 18 A 26 años Es decir Que tengan Carreras profesionales Los jóvenes Que quieran Prestar su servicio Militar En la policía Podrán acercarse El 1 de agosto Al distrito De policía Buga Ellos entrarían En el mes De septiembre Confiando en Dios En las diferentes Escuelas Del país Estamos confiando El 1 de agosto A las 8 de la mañana Aquí en el distrito De Buga Las instalaciones Del distrito De Buga Para que se acerquen Allá Y definan Su situación Militar Esta convocatoria Esta convocatoria Hace parte De la estrategia Del presidente Santos De incorporar A 20 mil Hombres y mujeres A la policía Nacional Para aumentar El pie de fuerza En el país Lina Isabel Barrasa CNC Noticias Buga Fue presentado El balance Oficial De la feria Para todos Según el informe La administración Local hizo una inversión De 200 millones De pesos Y el resto Fue financiado Por los patrocinadores El alcalde Indicó Que seguirá buscando Al comité De ganaderos Para realizar Una sola feria En el salón Fundadores El alcalde John Harold Suárez Presentó El balance De la feria Para todos Que según él Fue financiada En gran parte Por los patrocinadores La feria Para todos El costo Para el municipio Es de 200 millones De pesos Del municipio Del municipio Ahora Si hacemos Un cálculo Del trabajo Que hicieron Todos los empleados Los funcionarios Eso tiene Un valor Incalculable Que lo malintencionaron Los señores Del comité De ganaderos De 2 mil millones De pesos No Aquí están Las cifras Para que las puedan Revisar No es sino Que aquí Está Para que vean Las órdenes De pago En el cual Son 200 millones De pesos Y que nosotros Hicimos gestión Y los patrocinadores Llegaron El alcalde Considera Que la feria Debe ser Una sola Por ello Continuarán Acercamientos Con el comité De ganaderos Para tal fin La única condición Es que todos Los eventos Sean gratuitos El municipio Espera Que el comité De ganaderos Participe con nosotros O mejor Nosotros Participar con ellos Queremos ser un complemento Queremos decirle Que estamos de acuerdo Con la feria Que en lo que no estamos De acuerdo Es con la privatización De la feria Es lo único Pero la feria Importantísima Trascendental El mandatario El mandatario señaló Que en ciudades Como Manizales Pasto Cali Barranquilla Los carnavales Y ferias Son gratis Esos ejemplos Deben imitarse Tenemos 1.102 municipios Del país Imposible Que Buga Vaya a ser la excesión Imposible Que en Buga Es el único Municipio Donde la feria Esté aislada Y que sea manejada Por privados Y que sea solamente Pagando Si Manizales Lo demuestra Si blancos y negros En pastos Si el carnaval De Barranquilla Si todos los eventos De Bogotá De Cali De toda parte del mundo Se manejan a través De la administración En un punto muy alto Quedó la quinta feria Para todos Por lo que la próxima Deberá ser mejor Señaló el alcalde Lina Isabel Barraza CNC Noticias Buga En la entrega Del informe final De la feria para todos A los medios de comunicación También fueron entregados Los premios A la reina Virreina Y princesas Del reinado De la belleza bugueña Keila Rosales La nueva soberana De la belleza bugueña Tuvo que escoger Entre recibir 5 millones de pesos O una motocicleta Como premio mayor Por ganar el reinado La verdad Me decidí por la moto Porque es más que para mí Es como para mi madre Porque las dos Trabajamos juntas En el negocio De Yambal O sea Ella me está formando Como directora Y más que para mí El regalo Es como para él La reina manifestó Que trabajará Por las causas sociales De la mano De la primera dama He tenido mucho trabajo La verdad He tenido mucha labor social Gracias a la primera dama Beatriz Vélez López Y al alcalde John Jaruz A su vez La virreina María Alejandra Parra Recibió 2 millones de pesos Y un estudio fotográfico Y la primera princesa Recibió un millón de pesos Lina Isabel Barraza CNC Noticias Buga Hacemos una pausa Para comerciales Y ya regresamos Créditos es guerra El verdadero almacén De los pensionados Ahora con nueva sede Carrera 11 961 Sigue ofreciendo Lo mejor para su hogar Con los mejores precios Y facilidades de pago Crédito para pensionados Del Instituto de Seguro Social FOPEP Ministerio de Defensa Policía Fiduciaria Previsora Pensionados y activos De la Alcaldía Municipal Créditos es guerra Nueva sede propia Carrera 11 961 Teléfono 236 8420 En Buga En Buga Destino Espiritual de América Está Hotel Sebastián Real Cómodas habitaciones Múltiples y de pareja Zona Wi-Fi Parcadero gratis Y servicio de restaurante En convenio Recibimos todas las tarjetas De crédito Hotel Sebastián Real En Buga Un verdadero descanso Con todas las comodidades Carrera 17 Número 413 Si su nariz detecta olor a gas Puede ser una fuga Olfatee su seguridad Oiga, mire, vea Y afine su olfato El gas natural es seguro Manejelo bien Medicina Quinto semestre Ingeniería telemática Sexto semestre Ingeniería civil octavo semestre Medicina Cuarto semestre Biología Cuarto semestre Y yo, primero de primaria En el Liceo de los Andes Funes Y pronto con la ayuda De mi colegio Estaré consolidando Mi proyecto de vida Gracias Liceo de los Andes 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 Funes Nuevamente nivel muy superior IFEX 2011 Teléfonos 228-6899-228-7187 Liceo de los Andes Funes 45 años Educando el futuro De nuestra región En Aguas Fuente de Vida En Aguas de Buga S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida Trabajamos para proteger Las cuencas que nos abastecen De agua Aguas de Buga S.A. E.S.P. Responsable con la vida Vigilados Superservicios Colegio Sonrisitas 25 años de experiencia Formando personas Con valores Párvulos Preescolar Y básica primaria Nuestro lema Un niño que empuña Un instrumento musical Jamás empuñará un arma Expuesto en práctica Con la banda de marcha Que ha sido destacada Como la mejor del país Formamos al estudiante En derechos humanos Democracia y recreación Amplia sala de sistemas Danzas e inglés Colegio Sonrisitas Nueva sede Calle Octava 1568 Teléfono 237-0534 en Buga Duerma al menos 7 horas diarias La falta de sueño provoca desconcentración Mayores posibilidades de sufrir problemas digestivos y aumento de peso Duerma bien Mensaje de la S.E. Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga Este 4 de agosto En el estadio de Guacarí Radio Latina FM 95.0 Presenta Desde Puerto Rico Por primera vez en Guacarí Willy González El cantante vallenato Número 1 del momento Daniel Calderón Y los gigantes del vallenato Solo Dios habla Y como si fuera poco Francis Que hablen de mí Que hablen de mí 7 de la noche Preventa Foto estilo Buga Almacén Nebraska Cerrito Servientrega General 10.000 VIP 15.000 Palcos y platinos Info 310-523-0246 Y 310-891-2091 ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? Orto Centro Clínica de ortodoncia lo hace posible Planes de ortodoncia sin cuota inicial Aclaramiento dental Diseño de sonrisa Cirugía oral y máxido facial Implantes dentales Todas las especialidades en odontología Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas Afiliación y valoración gratuita Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa Orto Centro Calle Séptima Nº 832 Telepax 227-68-48 En Buga Los martes cada 15 días La cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores Es la alternativa para la comercialización de ganado Compre y venda ganado de todas las razas Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana Participe del martillo desde las 4 de la tarde Compra y venda seguro Subasta ganadera de Buga Invita Comité de Ganaderos y Agricultores Supermercado Calima Río Grande Venta por mayor y de tal de pescado Mariscos Carne de res y de cerdo Carnes frías Pollo campesino Huevos de la mejor calidad Supermercado Calima Río Grande Grande en tradición y calidad Carrera 12 Calle Octava Esquina Teléfonos 228-0702 227-0432 El patio de mi casa restaurante Comida criolla y a la carta Mega chuleta Costilla ahumada Carne en salsa criolla Encebollado Picada Asados Almuerzo ejecutivo Y el domingo de San Cocho de Gallina Servicio a domicilio Al 228-6696 El patio de mi casa restaurante Calle Cuarta 1735 Avenida de la Basílica Cuando tenga una urgencia Busque al especialista Urgencias Eléctricas Electricidad Comercial y Residencial James Arana Electricista Certificado por Del Conte Y La Exa Urgencias Eléctricas Calle 12 359 Teléfono 227-1504 Celular 310-437-0750 En Buga ModaTest Las mejores marcas en pantalones Camisas Busos Pijamas Corbatas Billeteras Y mucho más Distribuidores autorizados De Calzado Gambinelli Y Costa Azul Con gran surtido En ropa formal e informal ModaTest Calle Séptima Número 1280 Es un placer continuar con ustedes Y ahora les presentamos La sección Aquí entre nos Con Horada Sirvedoya Hola Bienvenidos aquí entre nos Les recuerdo mi correo Nordavecinco Arroba Homemade Punto con Escríbanos Y aquí Tendrá cabida Oiga Aquí entre nos Estamos como sorprendidos Y un poquito como aterrados De las Los panfletos Que están circulando En las redes sociales Esperemos a ver Pero sinceramente Nos tienen como asustados Ojalá que Yo siempre he dicho que las redes sociales Se prestan para todo Y que a veces no las utilizamos Como deben ser En fin Cambiemos de tema Aquí entre nos Miren estas imágenes Oiga estos visitantes Esto si es mundial Estos visitantes están en la alcaldía municipal Una cantidad de murciélagos Entre lo que es el despacho Y el consejo Señores Tienen asustado jamás de un concejal Casi que no dan una entrevista Uno de los concejales Porque realmente como que les tienes pavor Y lo confieso Yo también Yo creo que llevo un murciélago Y salgo a perderme Tenaz Tenaz No sabemos que sucede Si es que tienen nido O que pasa Pero hay que ponerle mucha atención A los visitantes nuevos De la administración municipal Que son los murciélagos Son muy bonitos Pero verlos de lejos O en películas Señores Cambiemos de tema Y aquí entre nos Oiga ¿Sabes que si nos tiene como tristes? Nos comentaban algunos habitantes Del barrio Abres Que les está matando los animalitos Los perritos especialmente No se justifica Si a usted no le gustan los perros Pues no envenenen los del vecino ¿Por qué? Si el perrito le hace algo A usted en su casa Pues paga Póngale en la caja al vecino Pero no No haga esto Hay algunos habitantes Que están muy tristes Porque ya les han envenenado Sus mascotas Que son los perritos Y Oiga Aquí entre nos Pasemos Sigamos de Pasemos de perros Pero sigamos con animales Resulta que en altos del Guadalajara La gente en los balcones Por lo regular Acostumbra colocar las jaulas De los pajaritos Gente que es muy amante De los pájaros Pues señores El colmo Se están robando las jaulas Con pájaros Y todo Se suben por los balcones Y se están robando Todas las jaulas Y los pajaritos Que tristeza Hay gente muy muy triste Porque se les han robado Sus animalitos Señores Y Cambiemos de tema Y hablemos de salud Un poquito Aunque hablar de salud En este país Es como grave Pero Definitivamente Estas EPS Están que uno no sabe Qué hacer con todas las EPS Ya se fue Cóndor Ahora La gente de Caprecon Está que saca la mano Porque los usuarios En esta semana Saben qué hicieron Se amarraron a las puertas De Caprecon Y uno decía ¿Por qué están amarrados? Pues sencillamente Porque llevan tres meses En una sede nueva Y les quitaron el agua Entonces la gente Está furiosa Y se amarraron A las puertas Para hacer protesta Porque de alguna manera Deben protestar Pero no se justifica Que una EPS Que acaba de alquilar O yo no sé O tomar en arriendo Un local Que ya no tenga agua Señores Y eso Nada más hablemos De Caprecon Que hablemos Si podemos hablar De las otras No termino hoy Este programa Señores Yo me despido Recordándoles Mi correo Nordavecinco Arroba Homemay Punto com Escríbanos Y aquí Tendrá cabida Espere Debe haber cambio En el gabinete municipal Eso anunció Nuestro alcalde John Harold Suárez Vargas Chao Chao Antes de finalizar Les queremos entregar Una información De interés general Porque el sábado Y domingo A partir de las 9 de la mañana Estará en Buga Los funcionarios Del Fondo Nacional Del Ahorro Realizando aperturas De cuentas En el parque La Victoria Del barrio Santa Bárbara Y además Entregando información Necesaria A las personas Que así lo requieran Hasta aquí La presente emisión De CNS Noticias Buga Agradecimientos A la boutique de becas Que está ubicada En el local número 1 Del centro comercial María Fernanda Hasta una próxima emisión La que se타밀 Ludovico De CNS Noticias 疏 Uniones de Fuerte